¿Qué es la UNI Global? El tema mundial que se va a hacer en Berlín el día 13 al 15 de junio, donde se van a abordar temas muy importantes, sobre todo en esto que se ha venido marcando en este último tiempo, que es el comercio electrónico, lo digital. Y también van a ver destacados expositores sobre el acuerdo de Banglander, que es un tema que la OIT también ha apoyado, que es el tema edilicio, el tema de salud y el tema que, digamos, canaliza cómo, en qué marco o en qué ambiente trabajan los trabajadores. O sea, un tema que es preocupante y hay que escuchar estas experiencias. Me tocó allá por el año 2000 participar en la cumbre del Mercosur, donde también había un disertante de distintas partes del mundo. Y bueno, esto abre un poquito la cabeza en el pensamiento, porque uno cree que cuando se junta con gente del primer mundo, no va a haber problemas laborales o no tienen, y por ahí nos sorprende, porque tal vez tienen algún otro problema que nosotros ya lo hemos superado. Y en esto fortalecer este sindicalismo argentino, que yo creo que es modelo en el mundo, ¿no? En esto se van a hacer talleres, se va a hacer un debate, y a la vez se va a elegir el nuevo comité, la nueva presidencia y vicepresidencia, para el ejercicio del 2017 al 2021, y fijar pautas de todo esto que les comenté. Y bueno, tal vez voy a poder ampliarles un poco más al regreso, porque para mí va a ser algo nuevo, una gran experiencia y satisfacción en lo personal y en lo institucional, porque que desde la federación hayan tenido en cuenta a San Rafael, no es poca cosa, porque normalmente en esto suelen ir las cabeceras de provincia, y cuando en esto nos tienen en cuenta por algo de ser, y en esto muchas veces, cuando, volviendo un poco a la consulta de hace un rato, del tiempo que uno lleva en esto, para que uno se pueda sentar en Buenos Aires, cuando es del interior, y cuando le toca ser del interior, del interior, no es fácil. Entonces, esto se logra cuando uno lo ve con las gestiones que se han venido haciendo, creo que marca esta invitación, ¿no? El protagonista principal sos vos.